La presunta omisión del visitador de la representación que Procuraduría Agraria tiene en el municipio morelense habría provocado que varias directivas ejidales no se renueven, dejando así en representación legal a los núcleos agrarios. Marcelo Potpat, del ejido Tabasquito, indicó que en su ejido se debió realizar la renovación hace un par de semanas, pero el ya excomisariado aseguró que el visitador agrario no mandó la convocatoria. Ejemplo de ello es mi comunidad de ejido de Tabasco que el representante legal que es el comisariado ejidal terminó su función el 14 de diciembre y el comisariado saliente puntualmente dijo que es el visitador agrario el que pone las trabas para poder renovar esa representación ejidal. En un balance van a encontrar mínimo media docena de ejidos que se han quedado este fin de año sin representación legal en sus ejidos. ¿De tu ruta cuántos te constan que ya hayan vencido? Tres ejidos, en la zona de Sabán venció San Felipe, venció San Juan, venció Tabasco. Resaltó que no se trata únicamente de su ejido, sino también de otros más. 2018 es año electoral y por lo tanto todas las dependencias van a abrir ventanillas para proyectos productivos muy temprano y lo van a cerrar también muy temprano. Y eso va a afectar mucho a las comunidades que no tienen representación legal porque cuando vence el comisariado ejidal automáticamente él no es nada, no puede firmar, no puede... Ahí deja en la incertidumbre todos los productores que están pensando ingresar proyectos productivos en las ventanillas que se abran el mes de enero. Entonces eso pues nos pone contra la pared y demuestra su falta de sensibilidad o su responsabilidad para con los ejidos. En este sentido condenó la supuesta negativa del visitador agrario para expedir oportunamente la convocatoria para la renovación de las directivas ejidales. Hay que mencionar que se trató de obtener la versión del funcionario, pero este explicó que no puede dar declaración alguna y todo comunicado debe provenir de la delegación ubicada en la capital del estado. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.